Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Queridos padres de familia, queridos maestros, te invito a la gran conferencia magistral Padres Conscientes e Hijos Felices. Vas a tener muchas herramientas para poder mejorar la relación con tus hijos, la relación contigo mismo. Te espero este 5 de julio en el auditorio de la Municipalidad de Huancabelica, de 7 a 9 de la noche. Te espero, te espero, te espero, gracias, lo siento, te amo, perdón, gracias.